Bienvenidos a este objeto de aprendizaje titulado Unreal Engine, colocando objetos en un nivel nuevo. Este objeto de aprendizaje es de especial importancia si estás aprendiendo a usar Unreal Engine y quieres familiarizarte con los controles básicos de movimiento, así como la importación y colocación de objetos MES que puedes importar desde Blender u otro programa. Vamos a pasar a la introducción. En este vídeo vamos a ver los controles de desplazamiento básicos, vamos a crear un nivel nuevo, vamos a poner que ese nivel sea por defecto, también vamos a ver los controles básicos de colocación de objetos y de perspectivas. Aprenderemos cómo añadir y alinear esos objetos usando esos controles, incluyendo un objeto que es el comienzo del jugador, después veremos cómo reconstruir la iluminación para que los objetos que hemos colocado se vean bien, y la iluminación sea coherente, y por último revisaremos las colisiones de forma básica. Venga, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir el editor del Unreal Engine. Seleccionamos Nuevo proyecto y nos fijamos en que sea un programa para escritorio de máxima calidad y con el contenido de Starter. Bien, lo que nos ha parecido es el nivel por defecto de Unreal Engine con unos simples objetos. Para desplazarnos y ver la escena tenemos que pulsar las teclas WASD y con el botón derecho del ratón pulsado podemos mover la cámara. De esta forma nos podemos acercar, alejar, etc. También podemos usar la rueda del ratón para acercarnos y alejarnos de la escena. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una carpeta nueva en contenido donde almacenar nuestros niveles. Para ello seleccionamos el botón derecho Carpeta Nueva y la llamamos Maps. Si entramos dentro veis que está vacía. Ahora vamos a File, New Level y seleccionamos el nivel por defecto. El nivel por defecto está vacío, pero tiene algunos elementos que vamos a ver en el Broad Outliner. El Broad Outliner contiene todo lo que está en el nivel, como puede ser la niebla atmosférica, que serían las nubes, el suelo de nuestro nivel a continuación. Veis que aparecen los axis ahí. La fuente de luz, que sería como el sol. El comienzo del jugador. El cielo. Otro objeto para configurar la luz que viene del cielo. Y una esfera de reflexión de luz. Todo esto para controlar la iluminación. Bien, ahora vamos a guardar. File, Save. Y vamos a la carpeta Maps y lo llamamos Level 1. Y le damos a Guardar. Con esto ya tenemos nuestro nivel aquí. Ahora falta hacer que este nivel sea el nivel por defecto que se carga al abrir el Unreal Engine y el nivel por defecto de nuestro juego. Para eso vamos a Settings, Project Settings. Y nos vamos a Maps and Modes. Y aquí seleccionamos Editor Startup Map. Level 1. Y Game Default Map. Level 1. Ahora vamos a fijarnos un poco en los controles. Aquí tenemos la perspectiva desde la que vemos la escena. Podemos seleccionar desde arriba, con Wireframe. Desde abajo. Desde la izquierda. La normal es la perspectiva. Esto nos va a ayudar a alinear los objetos. Por otro lado, tenemos las opciones para mover, rotar o escalar los objetos. Por último, aquí tenemos el Surface Snapping. Que nos ayuda a que los objetos estén pegados cuando los ponemos por primera vez en el mapeado. Y al moverlos. También podemos elegir que se muevan de 5 en 5. Seleccionando los cuadritos esos y el número 5 que hay a la derecha del Snapping. Vamos a añadir una puerta. Esto consiste en una pared, el marco de la puerta y la puerta en sí misma. Para ello, en el Content, ponemos Door y nos va a filtrar el contenido. Como ves, aquí está la pared que queremos añadir. Ahí en la descripción vemos dónde está, en la ruta. Si borramos el filtro, podemos ir a Arquitectures y después en Pared de 400x300 tenemos el elemento que queremos colocar. Si os fijáis, como tenemos activado el Snapping, el objeto que queremos poner aparece pegado al suelo. Esto facilita las cosas a la hora de alinear. Por ejemplo, lo soltamos aquí. Le damos a Perspective. Y desde la izquierda vemos si está correctamente en el suelo. Vemos que sí. Como hemos seleccionado el movimiento de 5 en 5, vemos que al moverlo salta. Si lo desactivamos, vemos que está suelto. Pero esto no nos interesa. Así que le damos a Ctrl-Z para deshacer y lo volvemos a activar. Ahora comprobamos desde arriba si está en una posición centrada. Le damos a la flecha para moverlo y como está el movimiento con el Snapping, podemos centrarlo fácilmente. Volvemos a la vista de perspectiva y ya tenemos nuestro objeto. Lo siguiente que vamos a mover es el comienzo del jugador. Lo vamos a alejar un poco de la puerta y vamos a rotarlo seleccionando la herramienta para que al principio mire hacia la puerta del jugador. Como veis, la flecha azul que sale sería la dirección. Aquí tenemos las transformadas, las posiciones, la rotación actual y el escalado. Como veis, aparecen decimales y podemos borrarlos para poner una posición más precisa. Una vez configurado, si le damos a Empezar, empezaríamos una nueva partida y veis que está mirando hacia la pared con la puerta. Le damos a Escape para salir. Bien, ahora vamos a añadir el marco de la puerta. En el filtro de Content Start the Content vamos a seleccionar el marco. Lo acercamos al suelo, como está el Snapping, vemos que también está pegado. Lo ponemos cerca de donde queremos tenerlo y lo giramos para orientarlo en la dirección de la pared. Una vez orientado, cambiamos la vista. Así nos desplazamos nosotros, pero la vista es más exacta, desde la izquierda. Cambiamos la vista, cambiamos a Movimiento y lo movemos de forma que esté uno dentro del otro. Es fácil alinearlo porque tenemos el Snapping. Desde la perspectiva de frente también podemos ajustarlo. Y ya tenemos el marco de la puerta. Ahora queremos añadir la puerta. La seleccionamos, es M-Door. Lo soltamos también dentro del marco. Seleccionamos Rotación de nuevo y repetimos el proceso. Ponemos la puerta en la orientación que nosotros deseamos. Cambiamos a Movimiento. Y elegimos la perspectiva de la izquierda. De nuevo lo centramos dentro del marco de la puerta. Ya tenemos los tres centrados, desde la vista de la izquierda. Si lo miramos desde arriba, la puerta no está centrada. Tenemos que moverla para que se quede dentro del marco. De esta manera. Por último, cambiamos a la perspectiva para ver si ha quedado bien. Vemos que no ha quedado del todo bien. Y ahí reajustamos un poco la puerta. Ahí guardamos. Ahora ajustamos el marco porque no estaba ahí la puerta. Y ahora sí que están los tres elementos en su posición. Una de las cosas importantes es volver a construir la iluminación. Porque a veces podemos ver artefactos de luz o las sombras no son las que corresponden. Las sombras estáticas. Entonces le damos a esa opción. Y aquí podemos elegir la calidad en la que queremos trabajar. En este caso Preview porque no es el producto final. Si os fijáis ahora, el botón del Play está en gris mientras se calcula la iluminación y no podemos lanzar el juego. Tenemos que esperar a que termine. Ahora ha terminado. Otra cosa que quiero que veáis es que al comenzar la partida, la pared no la puede atravesar. Pero a la puerta sí. Esto es porque no hemos puesto las colisiones en la puerta. Tenemos que configurarlas. Para ello nos acercamos a la puerta, apretamos en la puerta con botón derecho y le damos a editar puerta. Nos sale el editor de mesh. Y aquí vamos a ir al menú colisión y vamos a añadir una colisión simplificada en caja. Esto hace el cálculo de una caja que rodea a nuestro objeto para que sea más sencillo calcular las colisiones. Nos tenemos que fijar que en el botón de colisión esté activado simple colisión y se deja al alumno ver cómo se activaría una colisión compleja que tendría en cuenta toda la geometría de la puerta. Si ahora le damos al play, vemos que no podemos atravesar la puerta porque ya tiene las colisiones activadas. Hasta aquí este pequeño tutorial de Unreal Engine. Ya sabéis que las aplicaciones son muchas. Videojuegos, realidad virtual, visualización de simulaciones. Además, los desarrollos que hagamos con Unreal Engine tendrán soporte en multiplataforma. Bueno, eso ha sido todo. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo.